¿Cuánto lleva viviendo acá en el barrio de Olino? Más de 20 años ¿Y usted decía fuera de cámaras que los políticos han venido, lo hacen votar, lo ilusionan con el arreglo de vivienda y nunca le han colaborado? Sí señor, es muy cierto, nunca me han colaborado con nada ¿Usted cómo hace para sostenerse? Yo le sostengo únicamente con vendedor ambulante y vendiendo unas libritas de pescado que venden por la calle y de eso me sostengo ¿Quién es? En una bicicleta ¿Señor? En una bicicleta ¿Reunido le prometió el arreglo de vivienda? Ellos me dijeron que yo estaba haciendo una piecita ahí de concreto con lo que me daban de los abuelos Y entonces me dijo la muchacha que venía a visitarnos con la... de Reunidos Eso no se ponga a terminar esa pieza ni nada porque Reunidos le va a colaborar con un mejoramiento de vivienda Pero eso nunca se vio porque... Inclusive no volvió más la muchacha esa por acá a visitarnos desde cuando eso ¿Ya lo ilusionó y no volvió? Sí, no volvió, por acá no volvió ¿En este momento qué le pide al gobierno? Yo le pido al gobierno que mejoren la vivienda porque yo no tengo con qué hacer nada Porque la muchacha esa para caerse encima ¿Eres solito acá? Vivo solo, sí señor, porque la señora mía se me murió hace dos años y medio ya Sí señor Y entonces cuando vinieron a hacer el mejoramiento de vivienda Que me dijeron que reclamara... Que trajeron papeles para... Para el mejoramiento de vivienda Una reunión que hacían acá que están... Aquí vinieron Pero entonces yo no pude asistir porque en esos días estaba la mujer mía muy enferma Y entonces por estar atendiendo a ella No me anunciaron para ese mejoramiento de vivienda Y quedé desamparado por eso ¿Usted cuánto es su ganancia diaria vendiendo el pescadito? Ahí ya me quedan 5, 10 mil pesitos, 15 mil pesos máximo De la ventica del pescado Sí señor ¿Con eso tiene usted que alimentarse? Sí señor ¿Usted le ha hablado con el doctor Juan Carlos Mendoza de este caso? No señor, yo con el doctor Juan Carlos Mendoza no he hablado nada En este momento frente a la cámara ¿Qué le pide al doctor Juan Carlos Mendoza? Al doctor Juan Carlos Mendoza le pediría que me hiciera el favor de colaborarme con un mejoramiento de vivienda de pronto ¿Qué le pide al doctor Juan Carlos Mendoza? ¿Qué le pide al doctor Juan Carlos Mendoza? Pero si no